Dianne Ya unos cuantos meses y yo creí que era la segunda parte de Visage y da la sensación que incluso se utiliza modelado del juego ese gramófono sale en Visage y la visita también Venga, vamos a jugar en normal, dice normal Recomendado, incluye ayudas visuales, zonas de fotografía, enemigos normales fotografías instantáneas, infinitas, autoguardado y en difícil pone, no incluye ayudas visuales, no incluye zonas de fotografía enemigos más difíciles y fotografías instantáneas infinitas Bueno, nosotros, este juego yo lo he pasado entero me da igual lo que tarde quizás tarde muchísimo pero me lo pasé y me siento muy orgulloso Venga, vamos a empezar uno nuevo solamente he jugado la primera a ver no ponen el tiempo que he jugado he jugado, yo que sé, unos 10 minutos para ver si funcionaba a ver si tiraba bien a mi ordenador iba bien, una cosa en 1080 va bien no pongo la luz vale, porque primero me da mucha calor y segundo me despistan los juegos de tipo de juegos emersivos y sin haber jugado improvisas tardando a una experiencia del juego os tiene que gustar el género de terror pero yo creo en casi todas las formas de narrativa tanto en cine como en literatura incluso habrá algún cómic que pueda dar terror que se ha despertado de esa anana esta la cosa chunga esta la cosa chunga a ver buena 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 tu propia sangre en que diablos estabas pensando que diablos pasó por tu mente arruinaste nuestra familia que es lo que haré ahora pero que hemos hecho somos unos asesinos no ahora dice caja de sol usar no se ve que no usar no, no puede usarlo no, y también tenemos un inventario vamos a mirarlo ostia esto no puede estar pasando Dios pues eso es tuyo derecha izquierda eso es una pierna si 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 no yo estaba esperando con ansia porque pensaba que era una segunda parte pero lo digo por pero más que nada por el tema de los modelados y el incluso el motor y a un juego argentino y a un juego argentino hay algo ahí no mejor por ahí que estaba oscuro la tabaca es por aquí tengo que encontrar tengo que encontrar la manija bueno la manija mira un cajoncete a ver te ves John Maxwell familia del 2017 de tu primo romeo en argentina calle maclamor maclamor joder vale y lo que dentro aquí no puedo no puedo hacer nada me la puedo quedar me la puedo quedar no me la puedo quedar vale muy bien a ver que hay en este cajón se supone por lo que dice la persona que está de atrás parece que es mi padre nos está diciendo que hemos hecho algo terrible a ver eso que es la manija vale coge hay algo más por aquí que te voy a mover la con esto se corre vale con el R1 botón R1 se corre bueno el botón R pero hay algo más por ahí que yo no he visto adokines adokines bueno yo he visto muchos adokines en mi vida hay algo ahí no no hay nada a mi es que este tipo de juegos me gustan lo que me da a mi la sensación no va a ser tan grande como Visage no creo yo que sea tan grande como Visage pero bueno a ver eso que es un martillo lo que siempre he querido muy bien martillo pero lo podemos coger o que vale hay algo más no me puedo agachar o por lo menos no se que botongas para agacharse no no me puedo agachar vale por aquí ya no parece que haya más nada la verdad es que me entra el juego parece que esta guay si no vámonos la estamos jugando en normal pero yo tampoco soy masoca no eres mi hijo si eres nuestro padre corre corre que esta cabreado vámonos el sacerdote el sacerdote tenía razón que idiota que fui debí haberme haberte llevado con algo eso cae una vela ya empezamos con las velas maldillo me gustaría vale no podemos escapar por ahí no podemos escapar por ahí espérate espérate el sonido hay algo que no me convence el sonido modo silencioso activo o desactivo en modo silencioso no 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 va a dejarla pasar que se lo han currado eso cae una foto no puedo no puedo cogerla si no vaya pues pero el juego se tiene que escuchar bien todo lo vaya bien que pasa porque no puedo usar no quiero usarlo ahora a ver aquí hay algo no 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 vale ahí había una puerta así que de alguna forma tendremos que yo por ahí no paso las doce las doce no me gusta que no nos podamos agachar eh eso no me gusta pero bueno cago en la puta vea este mueble es el mismo que que salía en misas o o excesivamente parecido a ver que hay algo una llave está cerrado bueno debe estar roto debe estar roto vale pero que pasa contra el abuelo era igual que papá madre mía cuánto ruido albert maxwell 1968 madre mía vaya careto me cago en la leche que asquerosidad maldita cualcha mátala mátala tendremos que entrar en esta habitación pero la puerta está bloqueada no esto parece que hay un pero que pasa no 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 mi regalo de cumpleaños como ha llegado aquí eh como ha llegado mi regalo aquí impresionante una cámara lo que siempre quise fue un poco reventada una vez pero no ha cogido la cámara a ver si querido no ok qué Hay que, bueno, este tiene una buena muñeca barato, a ver, hay una silla, ah, esta foto está tomada desde aquí, ¿no? Desde aquí, ¿no? Desde donde he hecho yo la foto, ¿no? No sé, ¿puedo ver la foto? Ahí. Acerca, ¿pero por qué no puedo coger la foto? No puedo verla. Ah, vale, aquí sí podemos verla, a ver, que ahí arriba hay algo diferente, yo no veo nada diferente aquí. Ah, contra, que hay una soga, me cago en la leche. Anda, que yo estoy bueno. Ahí están las fotos del abuelo, la tele se ha apagado. Hostia. Bueno, veía. Soy el inspector. Hola. ¿Es que meDie Tribuna pasa? Yo chico. Bueno, la tele se está rotando. Yo me siento. No lo espero. Hoy os buscas en洲. No se ve nada Mierda No se ve nada Vale, pues Venga, vámonos Bueno, vamos a usar la llave A ver, esto parece un 2-3 Bueno, vámonos Bueno, ya Usa la llave Está cerrado, usa la llave No puedo usar la llave Atrás No puedo Lo que no me gusta es que no nos pago No podamos agacharnos Le quita un poco de inmersión Joder, que no tenga rodillas El personaje a mí me molesta Vale, ¿y ahora qué es lo que hago? ¿Te vamos a hacer una foto? Vamos a hacer foto A ver Pero te vamos a hacer otra Aquí ¿Ha vuelto la luz? No A ver Aquí no se ve nada Aquí no se ve nada Ah, bueno Aquí hay que colocar el cuadro ¿No? El cuadro del abuelete No puedo Ahí no puedo Y aquí hay algo 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 no he hecho Porque aquí Ahora hay luz No hay nada No hay nada No se ve nada Usar Debo encontrar un clavo o algo Un clavo Ahora un clavo Por aquí Lo único Que no me gusta Por ahora Lleva cinco minutos Que no me pueda agachar Otra vez El armarito El reloj Este Se mueve más Podrían ponerle un topecillo A ver ¿Qué pasa ahora? Las doce y cuarto Ah Y está Un clavo ahí O algo Las doce y cuarto No Son las tres ¿No? Son las tres A las tres Las tres y treinta y tres Se supone que Joder Qué chungo De ahí va a salir mi padre Y me va a pegar Y me va a pegar Y me va a pegar Un chuto Y a fripa Y me va a pegar Vale Nos queda esto Que no sé exactamente Que necesita Dos monedas ¿Eh? Está más cercano Aquí Tengo la Ah La llave A lo mejor Con la llave No No Pero ahí Un cerro No Es un ojo Ah vale Es que es uno de los candaditos De la puerta Contra Y esto ¿Qué es lo que pone aquí? Otra vez se ha encendido Ahora está el fantasma Aquí Haciendo sus cosas Mirando Twitter O Twitch O Twitter A ver ¿Esto qué es? Sí No podemos abrirlo ¿Vale? ¿Qué coño ha pasado? ¿Eso qué es? Ah vale Los cuadros No lo hemos visto Están firmando Contrato social Aquí no hay Aquí no hay nada Aquí no hay nada Venga Vamos Vamos Despacito Me cago Se ha dicho Con los puñeteros ruidos No puedo correr un poco Con el botón este Se corre un poco Y el botón ¿Qué pasa ahora? A lo mejor Tiene que haberle hecho Una foto Hostia Está la puerta ahí Graba solo Por lo que veo Graba solo La llave es para aquí Madison Hale 43 años And Old? Serias? O ancianas? Buenas Crowell ¿Qué pasa? ¿Qué diablos ha estado haciendo aquí? ¿Qué diablos ha estado haciendo aquí papá? Asesino en serie Cogido Y asesinado Cuatro desmembrados Cuatro Cuatro Cuerpos Desmembrados Encontrados En la casa de Hale De Madison Hale Brujería Mérate Madison agoniza Durante horas Antes de que muriera Antes de que muriera Antes de investigar Me cago en la casa Con los ruidos Que es lo que suena tanto Por aquí 23 años Anciana Bueno Anciana Tampoco Es Satanista Dice que es una Satanista Asesinada Por su propia Familia O sea Nosotros No hemos cargado No hemos cargado A la tal Madison Que sería No sé Nuestra madre Nuestra La saca La saca Ya teniendo La saca Espérate La tele No la voy a Zandar Hasta que No Inventigamos Un poco Más la habitación Esta puerta Está cerrada O abierta Y por aquí Que hay Hay otra puerta Aquí Antes Vamos a andar A la tele No Vamos a ver A ver Es que Hasta Muchos elementos Son iguales Que los de Visage La cinta Bueno No sé Tendremos que buscar Algún reproductor Coger Almazanar ¿De qué? ¿Pero coger ¿De qué? ¿Nunca? ¿Mi cuaderno? Así que papá ¿Quién me lo quitó? Pero que tu padre Que tú te has cargado Alguien Un momento Almacenar ¿Qué? ¿Qué podemos Guardar aquí? A ver Almacenar Y Pero todo esto Lo puedo necesitar ¿No? Ah Que solo podemos Llevar ocho objetos No Pues la foto La almacenamos Ah Esto no puedo Y esto Eso sí La cámara No se puede Esto Esto Eso lo podemos Guardar Hasta que no Encontramos Un reproductor Y esto De Lucas Espérate Vamos a leerlo Creo que la única forma De adelantar Contencimiento Es de hacer Las fotos Vale Te voy a dejar Aquí la foto Esta Que creo Que con una foto Ah Que no puedo Verdad Que tonto Aquí ni nada Vale Pues venga Espérate Vamos a leer Las El diario No recuerdo Haber dibujado Una de Pierna De hermana Estoy loco Haciendo Un brazo De mamá Cabeza De papá O sea Tenemos las fotos Las hemos guardado Pero Creo que tenemos Las fotos De Una pierna No Estas son las que he hecho yo ¿No? Estas son las que he hecho yo Pero Pero aquí yo He guardado Nos falta la cabeza Pues macho Que chungo todo ¿No? Ya tenemos Las piernas Y el brazo Bueno Bueno Ahora que lo pienso Vamos a dejar también esto ¿No? Bueno Bueno ¿Me han cerrado la puerta? Se oyen ruidos Pero no tienen relación Con lo que pasa en el juego O sea Como para ambientar Ah, vale, que esta mujer no la conoce. La casa del abuelo. No he estado aquí desde que él murió. Está especulando con el apartamento del abuelito. Especuladores, especuladores. Os van atrás. Sí, sí, sí. Que descansa, abuelo. Muchas gracias por haberte pasado un buen retijo tanto en YouTube como aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, que descansa. Hey, ahí hay pastillas. Oh, acordé de las pastillas tan ricas. De Visage. Qué rica era. Ah, para qué era. Ah, mira, para matar la cinta. Te he cojo una, ¿oh? Un generador en el sótano, como si yo supiera... Vale, pues supongo yo que es por aquí. La habitación de los abuelos. Y que se ponían fatos. Pues no se acordaban donde estaba su propio cuarto. Vale. No se ve, no, mira. No se ve, no, mira. Pero que sí, oye. No se veía la foto, no se veía. No se veía la foto, no se veía la foto, no se veía la foto. Vale. No se veía la foto, no se veía la foto. Ostras, lo del... Esto es lo del... De los de Cuco, ¿no? Bueno, como el único arma Hostia, por aquí me puedo matar Pero ¿y por qué me voy a matar por aquí? Estamos locos Yo no me meto por ahí Yo voy a usar la cámara Como si fuese una nintena Vale, vamos a por la cinta A ver si... ¿De atrás de qué? ¿De atrás de qué? Huele horrible Hostia, ahí hay un cadáver Detrás de qué? ¿A qué te refieres Crowell? ¿Dónde? A ver Mira De eso, de lo que acabas de coger dice Pues de atrás hay como dos tiritas, ¿no? Pero qué puerta, qué contra lo que se oye Si es que no se mueve ninguna puerta La de los padres, la de la del abuelo Ahora esto no se abre Fíjate, voy a ir a por la... Vamos a ir a por la cinta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es verdad que pone atrás algo, ¿no? Pero no sé qué pone ahí Pone Mart... Júpiter Marte y Júpiter Yo creo que es para arreglar la de cuco Vamos a poner la cinta ¿Qué pasa? La escuchamos Pero yo creo que incluso podríamos ir a dejar esta pieza en su sitio Pedro Agarra, agarra Aquí No hay aquí Medallón solar, pero no puedo Pues parece que es aquí, ¿no? ¿Algo faltará? No, no es aquí Vamos a escuchar la cinta Ay, Dios mío Más rato ¿Qué? 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 No es tan sencillo. Puedo hablar sobre varios rituales y procedimientos, pero por lo menos la mejor manera es obedecer. Ayudar el demonio a obtener lo que él busca. Solo entonces, el demonio va a salir de su propio acuerdo. Normalmente, entienden el planeta del planeta a través de ciertos objetos que usan como conduites entre mundos. Incluso si se descanse de ese objeto después, el demonio ha hecho el contacto que necesita, y ya está caminando entre nosotros. En los primeros pasos de posesión, el host humano tendrá a descargar de amigos y familia, siendo agresiva, incluso violent. Esto es el resultado de la batalla espiritual entre el host y la entidad. El demonio que indican que la posesión está progresando son dizziness, nausea, y dolor. Los dos de los que pueden ser tan intensos que rende el host humano consciente por días. La entidad oscura manipula su host con visual hallucinaciones y voces en la mente. Destruyendo la sanidad del host es por el objetivo de hacerlos malleables, compliables. Esto es como el demonio completamente exerce su control insidio. Oh, y antes de olvidar, muchos casos de posesión o 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 No hay manera. No puedo ser adorado. Hay que ser un error. Esas fotos, esa pieza, ese arco, no lo hice. Mi papá piensa que era yo, pero yo... Un cuchillo, mi cabeza, una puerta, una puerta, una red, una puerta, una puerta, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Esto es lo que ese hombre estaba hablando? No puede estar sucediendo conmigo. Bueno, vale, en resumen. Abrir el cuaderno. Antes de continuar, ¿vale? Un resumen de lo que se ha dicho. Tampoco me voy a poner encima de la voz del narrador o del personaje que está hablando. Eso es muy molesto. En resumen, es que están hablando de esos sismos. Hablan de un demonio que se ha puesto en contacto con los seres humanos. O sea, que se pueden poner en contacto con los seres humanos. Y eso es parte de la posesión, ¿vale? Y ha explicado un poco los síntomas. Que es ese mareo y que durante unos días se aleja de la familia. Y que para poder romper esa unión entre el demonio y el ser humano, hay que hacerle caso a lo mejor. Hay otro método, pero hay otro método, pero es más sencillo. Y que el padre cree que... Bueno, cree. Más que probable que haya pasado algo. Y estas puertas se han abierto. Yo no me he enterado bien. Vamos a mirar la revista que dice Crowell. Vamos a ver, ¿dónde está la revista? Vamos a ver, ¿dónde está la revista? Pero esos sonidos son aleatorios, ¿no? Yo todavía no he visto... No se abre. No se abre, que es lo que tengo que hacer para abrir el cuaderno. A la puerta roja. Ahí está el demonio. Pues en la cabeza de papá va a estar en el cuarto baño. Toda la pinta, ¿eh? A ver, la revista que dices tú... No podemos verla. Una nueva visión del universo. ¿200 qué? 200 dólares. Yo voy a gastar carrete. ¿Qué hacemos? Vamos a por el cuarto baño. Investigamos un poquito más por aquí. Está cerrado, ¿no? Ah, está abierto. Espérate, es que quiero averiguar las cosas antes de ir avanzando. Vamos a ir investigando. A ver, tiene más las cosas que Pizzasa. Es que es enorme. Ese juego es enorme. O sea, ¿el qué? Es una casa inmensa al mundo. Pizzasa es un mundo. Y se podía interactuar casi con todo. Pero aquí no. Aquí han tenido corra. Ahora, para abrir la retomada. Necesito algo para cortar eso. O una cizalla o... O qué sé. OVNI, se os toca. O con cocina. Vale, bien. Ahí hay algo. A ver, que hay. Una llave. Una especie de llave. Ya. Ahora la saca. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ahí arriba hay algo. En Visas se podía coger todo, manipular, se podía examinar. Y si bien... Hostia, con los pichos que he visto. Si hay bichos malos. Lo malo era. Yo creo que eso es algo. Poño, deja ya de hacer el fantasma... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo llamamos? A Juan Carlos. Juan Carlos. Deja ya de... Por culo, Juan Carlos. Mira, otro del diario, ¿no? Para el abuelo. Era muy lindo tener ambas... Ambas abuelas, ¿no? ¿Cómo no? Es que es lo que ha dicho. Repítelo, que no me entera bien. Cógelo, cógelo. Quédatelo. Ah, que lo dejamos ahí. Vale, lo queda esa puertecilla. Por ahí no podamos ir. Sí, qué rollo tener... La cocina parece que está en medio de un pasillo. Hostia, otra rola de estos, ¿no? Ah, aquí va. No puedo usarlo. Tampoco aquí. Marte y Júpiter. Será la hora, ¿no? Espérate, vamos a mirar. Marte y Júpiter. No, ¿para qué? Que yo no veo ahí bien... Si hay un planeta ahí. Bueno, vamos a por la cabeza. Bueno, por el teléfono. No tiene señal. Muy bien. Se me ha escapado, ¿vale? Vamos a investigar un poco esto. Oye, azul. Nick, nudillo azul, es real. Espérate. Nick era nudillo... No me acuerdo lo que era Nick. ¿Qué era? Crowell. Tú sabes muchísimo inglés. Yo creo que era Nick... No me acuerdo, no me acuerdo. Acerca. Rodillas. Rodillas azules. Tienen sentido... Ah, detrás había algo. No, no. Rodillas azules no tiene mucho sentido para mí. A ver... Cabanas quizás puedo romperla con algo. Cabanas quizás puedo romperla con algo. Hay que buscar una cesalla. O una especie... Oye, este número lo tienen repetido, ¿eh? A ver, qué buena que es. Combinación... Combinación... Derecha y cinco izquierda. O haz derecha cinco... No, haz derecha y cinco a la izquierda. Muy bien. Derecha... Una a la derecha y cinco a la izquierda. Vale. Uh, el mando como tiembla. Qué más rollo. La foto no se arregla, ¿eh? Tía, no para de temblar esto. Se va a reventar el mando. Hostia, qué tipo madre mía. Coño. Venga, ya. Guarda la foto. Voy a hacer otra. Hostia, no para de temblar el mando. Me cache la mano. Así se va a reventar. ¿Será un fallo? La he tirado y no... No ha pasado nada. Pues para de temblar. Voy a tener que quitar la vibración porque no para de temblar. A ver si para de temblar. Si no, por loquito, ya está. La combinación será esto. Para hacer algo, ¿no? Está cerrado. Se ha quitado la vibración, le eché. O sea, se ha activado y ya no se quitaba, ¿eh? Me estaba dando un masaje. Pero está revistado. ¿Cuántas veces se lo han vendido? Lo han dimado, atabuelo. Está dimado, lo han dimado. ¿Tú qué es? Ahí no me acerco yo. Madre mía. A ver, ¿qué hay aquí? Otro medallón da, ¿no? I've ever dedicated his whole life to clockmaking. A ver. Uy, qué buena, qué buen nivel de detalle, ¿eh? ¿Qué pone? Albert Maxwell. Muy rico. ¿No me lo puedo quedar? Para mí, para siempre. Para revenderlo, no podemos revenderlo. No vamos a sacar nada en claro, ¿eh? Crowwall de aquí. A ver la tele. Uy, un pulmigo. Estaba aquí equipado el abuelo. Este gato. A mí me da mucho mal rollo. ¿Con la hora? Vamos a ver. Vamos a ver. Las nueve. Bueno, yo por ahora no apunto nada. Que debería de jugar con un... Ahí pone las nueve. Y aquí pone... Las doce y treinta y cinco. No, claro. Sí, sí. Las doce y treinta y cinco, ¿no? Bueno, no llega a las de treinta y cinco. Serían las y media y treinta y tres. Y treinta y cuatro, quizás. No, no, no creo yo que ahora sea importante. Bueno, aquí hay como... Ahí parece que había como cuadritos. No se ve nada. Vamos, cuando me salga el fantasma voy a flipar. No se ve una mierda. Hostia, hay una foto. Lo de las fotos... No sé exactamente acá. Ahí arriba hay una foto. Esta no la vamos a descartar. Está muy bonita. Me ha salido muy guay. Esta no me interesa. La importante, que era roja, la he tirado. Cache nomás. Basura, basura. Basura. Mira. Ah, vale, espérate. Tengo que hacer la foto... Ahí. Como en la otra. Vale, hay que hacer... Ay, ya sé cómo hacerlo. Vale, vale, vale. Pero no se ve una mierda. Salen veladas. Vámonos. Pues me he dejado unas cuantas de estas. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos. Esta llave, que es para abrir algo. Y yo he visto por aquí algo con cerradura. ¿Esto tiene cerradura? Ah. Vale. Esto no sirve. Vale, pues allá está. ¿Más cerraduras? Yo no he visto más cerraduras. Eso parece, pero no... O de... O de relojo para... No. Aquí tampoco se ve nada... Rectacular. Está cerrada aquí. Hay una cerradura. Espérate. A ver el abuelo. Abuelo... Pelinistol. Pelinistol, abuelo. Pero bueno, ¿quién se le ocurre poner un cuadro encima de las batas? Para cuando te limpias el culo. Te sientas fresco. Voy a investigar un momento por aquí, que yo creo que he visto un coleccionable. Nos matamos por aquí. Es que... Espérate. Espérate, antes de matarnos por ahí... Vamos a por los coleccionables. Hostia, me he vuelto loco. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Hay unos cuantos coleccionables que me he dejado. Por aquí. Así de paso le echamos un vistazo. ¿Apare que hay algún coleccionable? No, no. ¿Roca? Esa gente está gilipollas. Mira, mira, me he dejado una foto. Pero es un coleccionable, ¿no? Espérate. No, no es un coleccionable eso. A ver si es más lajo. Y esta puerta, como sea. Tiene algún simbolito. ¿Tiene un de este? Hostia. ¿Yo tengo algún número? Yo no tengo ningún número. No. Yo no tengo ningún número. Espérate. A ver. Espícalores a un huevish. A ver. No tengo ningún número, ¿no? La foto roja está. Se ve una mierda. Vale, no tengo ningún número La hora, puede ser eso Si puede ser, perdón Lo vamos a ir apuntando Pero de todas maneras el orden no se cual es Son cinco números Como no encontramos cinco relojes Ah, y la manija de esto O sea, la manivela La manija, la manivela de esto Dice, está roto, ¿qué te pasa chiquita? Ya está aquí, amiga Amiga, está Espérate, a ver cuánto A ver esta puerta O sea, realmente puedo volver A ver, hay un triangulito pequeño Un triangulito metido en un círculo Y uno invertido A ver, hay algunos Esta llave se puede usar para algo ¿Qué te pasa bonita? Hostia, sí, que era para esto Bueno, pues hemos usado la llave Pero hemos quitado Los de arriba Nos queda el de abajo Nos queda otra llave Bueno, pues nos queda El de arriba lo hemos abierto Necesitamos una cosa parecida Hostia Yo por ahí no me meto Vale, nos queda este reloj La puerta aquella Pero aquella es como la salida En realidad seguro que no Escapamos de ningún sitio ¿Qué tengo metido aquí? Nada más que la caja con la foto Vale A ver ¿Hay algún número por aquí? 43 años 43 años 43 años ¿Qué te pasa bonita? Ay, qué gata más bonita Que tiene hambre Y ella Que no me acaricia Pero Jodas, coño Cuánto ruido, ¿verdad? Cuánto ruido ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Una buena Una búsqueda de la vida por ahí Ahora te deja comer A ver si hay alguna Una información aquí Hay un número ahí 301 Con ahí No pone nada A todas las patas Que estoy haciendo Son todas Para tirarla A ver Vamos a buscar Más cositas Por aquí Por aquí ¿Hay número? No, no hay número ¿Dónde? No, no Pero eso no Son números No se ven bien Imagínate tú Que lo ponen borroso ¿Cómo voy a poner algo borroso? No Hay que buscar Dos números Pero no creo yo que Demasiado rebuscado Demasiado, demasiado rebuscado Pero se ve claramente Pero No creo yo que Vale Vale Por aquí ya hemos pasado Ya lo hemos registrado Vamos despacito Que no se nos pase nada No 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 Sotranos Y nos matamos Por el pasillo A ver hasta donde llegamos Está lleno de agua Ahí No hay No hay No hay No hay No hay No hay Pues venga Vamos a matarnos Por aquí A ver que pase Cuidado No hay No hay Ya ¿Puedo mirar para atrás? No No se puede ¿Puedo hacer fotos? No se puede ¿Puedo hacer llamadas telefónicas? No puedo Puedo Quedarme aquí en avanzar No hay No hay Nada ¿No? Ah Si Oh Que chungo Esto Podrán subir ¿No? Ostras Aquí Tienen que haber Candelas Están los insectos Bueno Vamos a Encontrarnos A Mala Puerta Roja Pues vale Una persona normal Entraría en esta puerta En esta habitación O sea La abriría Yo no la abriría Jamás en la vida Pero bueno Paso Estamos ¿No? Uy Mucho ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Maldito sea Esto no es posible ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Estos símbolos Estos símbolos Los he visto antes A ver Arriba Lo hemos visto Y a mí me suena Algunos Pero Me suena este A ver Yo creo que era Uno de ellos Era este Otra Si hay Tres candados Más o menos Se me suena Que era ese Luego uno Que era como Una luna O algo redondo Marte Júpiter Marte Júpiter Espérate Marte Júpiter Pero Marte Júpiter Yo no veo A ver No 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 Yo lo he visto En los de las fotos Donde Oh Pero lo he intentado Asear Que yo recuerdo Una especie De luna Creo que era este No me acuerdo La verdad Vamos a echar un vistazo Voy a ver Estos símbolos Vamos a buscarlo Lo he visto Bueno Tengo una foto Es verdad Que le hice una foto Es verdad Tenía una foto Que le hice una foto A los Símbolos Estos Una Una especie De luna Derecha Una luna Llena Y otra luna A la izquierda Eso parece ¿Qué es? Vale No Los símbolos Están puestos No No El símbolo De arriba Estás fijando Vale Aquí Vale Aquí Ese símbolo extraño Una flecha para abajo Una flecha para abajo A ver Abre Guau Venga Ahora Y el tercero Oh Voy a tenerme equivocado Me he equivocado El de la derecha Es el triangulito Y al lado Es el del final Vale Triangulito Buscamos un triangulito Hacia abajo Ese Y este Es el 2 Espera que Lo hemos averiguado Pero no pasa nada Una foto Una foto Una foto Y tengo que bajar Ahí De verdad Lo que hay que sufrir Macho No mata gente Que fíjate Todo lo que luego Tienes que hacer Vámonos para abajo ¿Ya no puedo subir? ¿Qué es? God The smell The water Is disgusting This box Is extremely rusty I won't be able to open It easily ¿Van macho? ¿Encuentra el problema En todos lados? Tendré que investigar más Por aquí Espero que no ¿De dónde estoy? A ver ¿Han entrado? Hostia Oficial Russell Muy bien ¿Equipar? Bueno Y esta registra en hora Vale Dígame 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 ¿Qué te va a hacer con esto? Lo hemos equipado Seguramente No guiará O algo ¿No? A ver Un segundito Vamos a Andar Tengo que buscar Señal ¿Qué te va a hacer con esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! 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 ¡No llegas más cerca! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Era! ¡Ahora! Bueno, matadile, matadile a la policía, a la moza policía, valiente, que valiente, eso pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos salir de aquí o qué? A ver... Está bien que también hemos echado una buena sesión y el juego mola, mola mucho. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ahora, abro la puerta y nos vamos. ¿Es posible que ella... ...está vivo? ¿Tengo que ir haciendo fotos? Me parece un fallo, ¿no?, que tenía el juego. No se ve nada. No, no veo nada. No, está aquí la puerta. Pero... Si me alejo mucho... Hasta luego. Ah, vale. Que es como una pared. Vale. Bueno, pues... No parece que pueda ir a ningún sitio. Vale. Pues por esta puerta no. No la puedo abrir desde aquí. No la puedo abrir desde aquí. Si me quedo fuera... ¿Hay algo desde aquí? ¿Hay algo desde aquí? Yo no veo nada. ¿Hay algo desde aquí? Yo no veo nada. ¿Hay algo desde aquí? O sea, había uno parecido... Un puzzle parecido a un pizzazz. Y me apulea ridículo. Vamos a ver. No se ve nada. Aquí no hay nada. Vuelo. Si lo abro desde fuera... Si me quedo fuera... Está en la última. Me queda una. No. Están todas abiertas. ¿Hay algún sitio donde ir? No. O sea, me están indicando que me meta adentro otra vez para que se líe y se cierren las cuartas, pero... A ver. Si hago la foto... A ver. A ver. Me están diciendo... Vete, vete. Así no va esto. Por aquí ni nada. A la izquierda, a la derecha. Bueno, venga. Pues nos vamos a matar otra cosa. Vale. No voy a tocar nada. Vamos a intentar observar. Tenemos las puertas cerradas. No hace falta ni probarlo. No hay ninguna diferencia entre las puertas. Además, son exactamente iguales. A ver. Vamos a hacer las fotos. Vamos a ir haciendo fotos a las puertas. Seguramente el rollo va de hacer fotos a las puertas. Oh, un polaroid Ay niña, venga ahora esta Vale, venga ahora esta Tiene que ser algo de esto con la cámara Si no, una de ellas tiene que tener algo Tiene nada Ahora esta Madre mía, otra vez me esta temblando el mando Una burra Ponga chungo ¡Suscríbete al canal! 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 Están a retiro La edad es solo un número Puede sumar o rentar Pero al final del día, cuando llegue el momento Muera de todos modos Pues una verdad muy cierta Pero muy triste No creo yo que haga falta Una herramienta parece eso, ¿no? Vamos a tocar Martillo, vamos a usar martillo ¿No puedo usar martillo En una tabla de mierda? Pues yo creo que Podría Ah, este es el cuadro de quien La forma de este retrato Es bastante extraña Un poco para tanto Cuadrado A ver Pone Giovina Maxwell 56 años Un poco para tanto Co Luca Lo puedo colocar, apá, le puedo colocarlo. Sí, sí, sí. Parece que está aquí, ¿no? El cuadro, una especie de mini rompecabezas. Hay que buscar los cuadros, malditos, que están ahí escondidos. Hay que buscar el cuadro aquí. Vale. Este va aquí. Y el que falta... Y el que falta... Los ruidos... A ver, le hace falta que... O sea, parece como si estuviese muy troncita la casa. No puedo coger esto. Necesito una herramienta. Y de dolor con martillo no me deja usarlo. Una tabla... Una palanca, será, ¿no? A ver si hay por aquí algo... No, pero esos números ahora mismo no. No, lo de la carta sí. Ahora lo leo. Ahora le echo un vistazo, pero... A ver. Ni nada. Mira, aquí hay una pared, ¿no? Espíjate. Ahora, ¿qué? 43. 43. Ganamos 56. 43. Son cuatro números. No nos sirve. Puede ser que sea parte del candadito, pero... Por ahora no nos sirve. 43. Cinco años. Ah, espérate, coño. Si nada, la clave. Espérate un segundo. Si nada, la fórmula aquí. Espérate, espérate. 38 más 13. Vale, espérate. Ahí. Pone... La edad son los números. Puede sumar o restar. Pero al final del día, 24 horas... Cuando llegue el momento... Bueno, toma. Es como una adivinanza, ¿eh? Sumar o restar. No entiendo. El que... Ah, vale. Es verdad. Añade o resta. Pero... Aquí a 56. Añade o resta. Y aquí... Pero bueno, sí. Pero ¿y dónde ponemos los números? Los números también, vale. Pues vamos. Aquí. A ver, aquí puedo... No. Aquí no puedo hacer nada. Pero ¿y dónde los meto? En la cerradura. Tenemos 43, 5 y 56. 49 puntos. A ver... Ahí... Desde aquí hay algo, algún número. Vale. A ver aquí qué pone. Hay que buscar el cuadro ese. No... Necesitamos un último cuadro que está ahí debajo seguro. No falta otro ahí, ¿no? No falta otro ahí, ¿no? Ahí hay otro cuadro. Espérate, espérate. Hay que buscar la herramienta. Necesito una cizalla... Para abrir lo de la... Lo de la cortina. Lo de la cocina. Mira, vamos a dejar las cosas. Ya por aquí ya no puedo investigar más. Y necesito coger... Por lo menos un cuadro. O dos. Me recuerda muchísimo a las esquemas del juego de Visage. Por aquí no podemos hacer nada. Esto. Aquí hay más cuadros. Hay cuadros por aquí. La tele no nos da ninguna pista. Tiene muchísimos puntos en común. Pero luego coge muchas cosas de Visage. ¡Hostia! Luego no. Esto está abierto, digo. Iba a decir, ¿esto no está abierto? Pues si está abierto... Está... ¿El del abuelo con la cámara? Pues quizás puede ser. Podría ser. Será uno de los cuadros, ¿verdad? Vale, nos quedan los relojes. Lo de los cuadros. Vamos por los cuadros. Ovalado más bien. Yo creo que era ovalado. Y creo que no lo podemos coger. De todas maneras voy a dejar aquí cosas. Pero ahora mismo no necesito... Vamos a almacenar esto por ejemplo. Esto. Esto también. Esto no puedo. Tampoco puedo. Y el martillo... Lo voy a llevar por si las moscas. Pero creo que ya no... Me hace más falta. Aunque podríamos usarlo para una puñetera tabla. Pero bueno, como no quieren. Creo que hay algo... No, no. Dice Madison Hale, 43 años, asesina en serie. La asesina en serie Madison Halle, o Hale, o como queráis decirlo, fue asesinada de un disparo por la oficial Russell, quien acaba de testificar haberla encontrado desmembrando a sus víctimas dentro de un pozo de su propiedad. Madison agonizó alguna hora antes de morir. A pesar de recibir un disparo en el estómago, la asesina logró sobrevivir una hora más. Policía termina con la vida de asesina en serie. Allá, hasta cuatro cuerpos podrían estar involucrados. La policía encontró pedazos de cuerpos mutilados en su sótano. La escena parecía una película de terror como se describe. Se encontraron cuatro cuerpos desmembrados en la casa de Hale. Al parecer las víctimas habrían sido cuatro. Brujería o enfermedad mental. Hale, una mujer de 43 años, quien aparentemente estaba tratando de completar un ritual siniestro que podría involucrar el asesino de motivación. No hay información ninguna ahí. La oficial Russell testifica según lo informado por el departamento de policía. La oficial que acabó con la vida de Madison testificó antes de morir. Catedral de San Júpiter, la iglesia de los horrores. Después de una larga historia de la incidenta, la catedral de San Júpiter, está a la boca de todo una vez más, tras la confirmación de que celebrará un velatorio público en honor del alma del asesino en serie de 43 años, Madison Hale, que asesinó a un total de cuatro personas el mes pasado. Vale. A ver, a ver. A ver, cinco, seis, siete... Es que está entre medio del 7 y el 8. Podemos poner un 7. Por probar... Es que yo creo que no tiene que acabar. Yo creo que no va a tener que acabar. no lo voy a probar, no lo voy a probar vamos a la azotea además yo he ido explorando minuciosamente acá, súbete ya suma yo he ido explorando minuciosamente no me he dejado tan grande en la casa a ver, vamos a ir despacito a ver si hay algo por aquí porque esto es redondo aquí no podemos hacer nada a ver si hay por aquí una foto o algo hay nada y esto te han puesto lo colgamos aquí claro, esto son cifras pero yo estoy seguro de que no a ver y puedo intentar examinarlo no 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 se puede no se puede usar o sea, es absurdo ¿verdad? pero no se puede se necesita una especie de palanca y yo no veo más objetos por aquí hay que resolver seguramente uno de los hostia y esto si es una llave si es pitardo la llave de aquí y esto de que es la llave con un corazoncito hemos visto alguna si le he pitardo que puerta pero que puerta la grande no, de luego pues venga bueno, venga vamos para abajo lo vamos a averiguar y ya ya terminaba aquí la sesión no creo yo que sea esa tiene pinta de que necesito una llave gordota te voy a mirar aquí 43 43 43 lo he repetido dos veces a ver aquí podemos usar la llave 43 y la 43 43 como el chiste 22 22 22 22 vamos para allá vamos a averiguar ¡eh! se ha cerrado ¿y tú? ¿por qué? ábrete maldita no me gustan las puertas cerradas ¿cómo decías? eso no decía mi abuela no me gustan las puertas el diablo ¿ah sí? ah, pues sí el lado de la abuela mi abuela arraco una bichola cuidadito te voy a hacer una foto abuela buenos días ¿cómo están? una foto una foto he hecho yo qué desorden madre 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 mía la de la de trippi pastigiri que hay aquí madre mía qué fiesta se ha montado aquí la alegría tenía que ser continua no basta por ser reído este hombre si viene una familia ¿por qué el abuelo conservaría esto? fecofar que el juego atrapa bastante la historia la invitación está mucho no esto que tinta de vídeo a no bueno hola y ya bueno ese número de esa revista le encantaba bueno esto que son diapositivas está cerrado ¿qué son estas cosas? macho diapositivas no sea lerdo son diapositivas ¿me he quedado las diapositivas? interesantas a submillennial absurdo la abuela estaba tan enferma pobrecita la abuela 26 de junio de 1932 no creo que este tío sea un melanie Elizabeth Maxwell examen de profundidad ocular diagnóstico de catarata extraño tipo de catarata ambos globos oculares se están volviendo completamente blancos la paciente perde la pista de forma progresiva en cortos periodos de tiempo daño ocular porcentaje ojo derecho 95 ojo izquierdo 87 no podemos definir ni asegurar lo que está sucediendo con los ojos de la paciente por favor continúe con la medicación indicada por toneladas mientras encontramos un tratamiento adecuado le daban la medicina por kilo esta semana se tiene usted que tomar 5 kilos de extracto de zanahoria se queda igual de ciega a ver esa es medicina medicina a ver hay fotos fotos rojas esto no lo hemos abierto aquí no hay nada a ver esto que es el diario de la abuela mi abuela recetas de las lantejas bueno que vamos a hablar todo el puñetero diario 22 de marzo de mil a ver si para los ruedecitos no se puede hablar tranquilo 22 de marzo de 1972 dicen que tener un diario bueno para el cerebro bueno veamos como va esto para mi entonces 29 de marzo del 72 hoy fuimos a una vinta de garaje cerca del centro encontré un libro de muy buena receta lo dicho Johnny también volvió feliz con un libro estaba muy emocionado por eso realmente fue un buen día 1 de abril de 1972 me desperté en medio de la noche otra vez lo juro había alguien mirándome desde la esquina de la habitación wow que chumbo 3 de abril de 1972 hoy encontré todas mis joyas esparcidas por la habitación y mi anillo de boda dentro del fregadero de la cocina le pregunté a Johnny que estaba buscando pero juro que no tocó nada 5 de abril de 1972 tuvimos que llevar a Johnny a nuestra cama una vez más el libro que le compramos le provoca pesadillas debo admitir que da un poco de miedo 9 de abril el libro el libro era el exorcista 9 de abril de 1972 todas mis joyas pero esto ya lo hemos leído ¿no? ah otra vez espérate ya ya o sea chiquita joder que hace una hora que te he dicho que lo iba a dejar espérate no puedo encontrar mi anillo de boda fue regalo más lindo que Albert me dio pero hoy Johnny no estaba en casa a veces siento como si hubiera como si hubiera alguien más en la casa mirando cada paso que doy Albert me dice que no me preocupe quizá piensa que me estoy volviendo loca 10 de abril de 1972 que alivio encontrar el anillo en la habitación de John honestamente no sé que pensar espero que no queden muchas páginas me cago los putos con estas páginas son esta mierda mi anillo está fuera de lugar pero no importa nadie podrá encontrarlo ahora que lo escondís debajo de vale voy a pasar de la toda esta puñetera mierda que está malita bueno que está malita que las cosas van peor y que le han comprado un objeto poseído de de la moza Madison está claro que ha hecho mi anillo está fuera de lugar pero no importa nadie podrá encontrarlo ahora que lo escondís debajo de bueno pues ya lo encontraremos vale si necesitamos más información lo leeremos más a fondo que no me apetece ahora leerme el libro a fondo madre mía es que tienen que intentar aquí hay un armario o algo ¿no? toca la puerta corredera ¿no? madre mía la abuela a cojones de mujer no puedo empujar esto pero no se puede hombre ya me ha encontrado donde coger las cosas ¿qué era eso? la examinada tierra o tierra ¿no? ¿qué coño es? ¿qué es? espérate vamos a mirar ¿qué pone? Neptuno y Urano ahora hay fotos por aquí de esa roja no vale vale pues vamos a dejarlo por aquí porque la herramienta no la hemos encontrado me hemos abierto esto que torpe antes de dejar esto vamos el medallón ¿qué medallón? ¿a qué te refieres con el medallón? me hago bola es que yo creo que los medallones estos cupid y martes tengo lo tengo el otro lo tengo guardado en la caja fuerte podemos probar en uno de los relojes de cuco antes de dejarlo pero quiero investigar esta habitación bien que no me pase como con la llave lo hubiese dejado para el siguiente día y a saber si vuelo a la habitación es raro aquí hay una especie de puerta ¿verdad? corredera ¿hay ahí algo? ¿ahí dónde? ¡ah! aquí dice a ver ah pues sí pues sí pues sí pues sí tengo dos ¿no? tengo dos uno ¿a cuántos tengo? uno solamente tengo esto esto no hay urano pero yo qué sé ¿y dónde se coloca esto? aquí pero te va a dar por jupiter yo creo que esto lo hemos registrado bien ¿no? por aquí ni nada los cajones estos lo hemos mirado ¿no? esto no me cago nada más ahora lo sé y este está cerrado esas son las medicinas los cajones estos están bien bien equipados la abuela estaba bien equipada madre mía esto también lo hemos registrado lo que pasa en este juego aún no han metido la mecánica alguna mecánica para dar miedo como en Visage estoy seguro que van a matar algo parecido a Visage ya te vamos a por esto uy espérate ¿qué era aquí? fíjate ¿te acuerdas del armarito donde podíamos guardar la herramienta? pues hasta eso es igual incluso yo diría que las texturas hay muchas texturas que son igual 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 sol luna necesitamos algo para abrir eso pero me falta me falta otro medallón entonces vamos para allá a ver si lo podemos colocar lo dejamos hecho ¿eso qué es? nada no no hay nada vale vale nos falta este y no tengo otro ¿verdad? macho que de verdad tanto escándalo a mí no me pone en situación si es que parece que hay un niño chico por ahí dando por culo con los billets ah que lo gire dices que lo gire que gire el qué pone urano neptuno pone urano neptuno ah vale 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 ya cargo demasiado espérate entonces eso es en la tierra vale entonces espérate llevo muchas cosas ahora tengo que soltar algo espérate tengo que soltar cosas hay que ir a soltar cosas esto de la limitación del inventario lo hacen nada más que para provocar esto que estoy haciendo que dame vuelta espérate espérate voy a guardar el martillo que por ahora no me sirve para nada esto no esto sí esto también esto también vámonos corre 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 se oía se oía como música ahora sí quédate arrima no puedo ahora complicado esto coño giro esto arriba abajo ahora está bien puesto si 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 no se me había ni ocurrido porque como pone un prohibido vale no esta no va aquí esta no va aquí esta va aquí esta estaba bien puesta ahora que hay que darle la vuelta ahora sí y yo creo que aquí a ver o sea mira no esta no va aquí tampoco de todas maneras me falta la tercera queda lo mismo ahora mismo no se puede resolver pero bueno ya lo dejamos ahí y no tenemos que a ver si hay algo en el techo no hay nada venga pues pues lo vamos a dejar aquí ya ya otro día hacemos una segunda sesión que el juego está chulísimo está muy bien coño ostia 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 espérate vamos a seguir un poquito más un poquito un poquito un poquito un poquito más vamos a ver cogelo, cogelo espérate hombre que estaba yo entusiasmado con la estatua pero igual no se rompe rollos espérate hombre ahora cogemos las cosas que si que te diría como hecha, espérate un segundillo quédate ahi quédate ahi pero no te pongas encima ratong Espérate, no, bájate, bájate, anda, se ha subido la gata, qué cuadro, espérate, hombre, no, no, no se puede, es de la puerta, está roto, a ver, y ahí puedo hacer algo, no llegó, ese piano está bloqueando la puerta, bueno, eh, pues macho, tiene más pasillos, como para mearte un poco, de la estatua, am I, am I going insane? A ver, a ver la foto, cambia el sol o tengo que tocar detear yo algo, tengo que tocar detear yo algo, no, no, a ver, esas dos están ahí contentas, son del sol, sol, citroen, abuela, es el abuelo, no, hay alguien más ahí, ah, vale, que está ahí limpiándole la comisora de los labios, un paisaje precioso, eso que, cambios climáticos, ya está, yo no quiero grabar más fotos, vale, vamos a terminar de... ... ... Ya seguido, ya voy, ya voy Investiguemos a ver esto que es Un relojete No tengo, lo que fuera que haga falta No lo tengo Bueno, ya Vale, ya me he encontrado un cuadro Me he encontrado un cuadro Y una caga fuerte, vale, guay, guay, guay Supongo yo que estará todo Era Uno a la derecha y cinco a la izquierda Sí, uno a la derecha Uno, dos, tres, cuatro y cinco No, era así, ¿no? No, era uno a la izquierda y cinco Ah, vale, que lo había hecho mal Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ahora sí, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? Pues no Fíjate A ver, aquí voy a poner Pero, ¿dónde encontramos la vista? Usted no me acuerdo ¿Dónde la encontramos? O es al contrario Si es sencillo A ver, uno El reloj del abuelo, pero ¿Qué hay otra? A ver si es esta Uno a la izquierda Uno, dos, tres, cuatro y cinco No Uno, dos, tres, cuatro y cinco No Joseph Abraham, la que es Thor Leo cartas de runa Tarjeta de tarot Me conecto con ser querido Quiero decir que por internet Indicación, esclarecimiento y orientación Con resultados mediante tarot y runas Ah, contacto, espérate Esa registra de números No creo yo que sea nada A ver, más cajoncito aquí Vale, no hay nada Es verdad, pues tenemos un teléfono Podríamos hacerlo Vale, hay que buscar Me cago en la almacena Es que esto acojona un poco Ese cuadro no lo tenemos que llevar Cómo contactar con los muertos Todo este tiempo pensamos que había enloquecido Pero Hay un reloj que se abre A ver si abriguamos algo Ah, pero ya te un momento Que pone algo, ¿no? 33 años de edad Otra cifra Venga, nos falta el pentágono Que era un pentágono Calla, calla Sí, ahora pinta Dice que sé dónde encontrarlo Pero que Que se me ha cerrado la caja O sea, el cuarto Espérate, a ver si por... A cerrar el coño en mi cara A cerrar el coño en mi cara Está tatuas haciendo sus cosas Bueno, mientras sea feliz hay que dejarlas Que no molesten a ver las tatuas ¿Vale? Choco las tatuas ¿Cómo me despistes? Me viola Vamos a ir corriendo Joder, hace una hora que quería dejar el juego Digo, lo voy a dejar un poquito en barbecho Pero bueno Ya que hemos avanzado un poco Vamos, vamos Vamos a dejar el cuadro este Venga, vamos Vamos a poner el otro Vale, pero no vamos a mirar más cosas A mí no me líes Tú no me líes El culpable es tú No, no No, no es que sea ambicioso Mira eso No me líes más ¿Dónde estaba el documento? Que... Que hemos visto Una especie de combinación ¿Era aquí? Fíjate ¿Dónde estaba? ¿Era aquí? Al principio del juego No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde dejamos? Claro, como no Por aquí ni más nada No me acuerdo ¿Dónde dejamos el documento? Que ponía 5 de izquierda 2 de derecha Y cosas así Bueno, vamos a dejar el cuadro Estos dos ¿Vale? ¿Tú caes? Yo he visto aquí algo Al andar he visto aquí algo Puede ser que... Pero por aquí había algo Bueno, da igual Venga, vamos para arriba Corre, corre Loco de los cojones Corre Que te pillan A ver Cuando hay un loco No hace falta Que te pongan paño caliente Está muy loco Vamos El chiquillo Aquí Ahí va Ahí Nos falta Esto que es No es Ságono Ságono 43 43 se repite un montón Será Hay que meterlo en algún sitio A ver Vamos a buscar Los de la derecha De la izquierda Y ya lo dejamos ahí Porque dice ¿Sabes dónde encontrarlo? Debajo de... Dice el anillo Hostia Vamos acá Al cuarto de la abuela ¿Dónde estará eso De la izquierda A la derecha? Me acuerdo ya Papelito ese Tiene que haberlo apuntado Debajo de... ¿De qué? Pone nada A ver De diario Ve a ver Si se me ha pasado algo Dice que perdió El 80% de la visión Que no ve nada Pues lo hemos leído todo Aquí no ponen más nada ¿Dónde está el papel acá? Pica Ya pasamos con Los pegoletes Vale Vale ¿Aquí hay algo? No Diapositiva Diapositiva absurda Vale Vale Venga Vámonos Vale Aquí está lo del cuello Todo aquello ¿Dónde estaría el papelito? Que me cachis Yo sé que era Una Uno Uno a la derecha Y cinco A la izquierda Que digo Que se puso Hostia Corre Corre Ya voy Esa es la pizza Que he pedido Vuelo Esto que hace coña Se han quedado conmigo Cabrón Qué mala leche Se lo han desgraciado Hostia Se ha ido Se ha ido Unidad con la estatuas Que la lía Me pudo meter por aquí Otra vez Vale Ya está Aquí Vamos a subir A la azotea Lo dejamos Ahí Y averiguaremos Todas las cosas Que yo llevo Bastante rato Y creo que para La primera sesión Está bien Pero pues Damos atrás Aquí Está cerrado Cuidado con la estatuas Que como me pilla un pie Me revienta Vale En vez de dejarlo En la azotea Porque no Dejamos En el despacho Vamos al despacho Esto está cerrado ¿Verdad? La estatua Me parece que Se ha venido Para acá ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío ¿Y qué hago? ¿Te toco o qué? A ver A ver Vamos a hablar Pone el reloj ¿No? Y pone Tú sabes dónde encontrarlo Hay un reloj El reloj del abuelo Diez ¿Qué significa esto? Pone diez Pero Vale Vamos a dejar aquí ¿Vale? Yo creo que tenemos que ir A por el reloj del abuelo No, espérate Vamos a ir a por ahí Ahí lo dejamos Porque la estatua Cada vez que se va la luz Se mueve la estatua Pero es una pichina Oye Cada vez me está gustando más Ya Ya lo probé Ya lo probé Eso ya lo hemos probado Es el último que he probado El 9128 La estatua Me está Me está gustando Me cae bien Me cae bien Una traviesilla Ay, Dios mío Qué traviesa Ah, reloj De la abuelo Oye Diez Pero yo no puedo hacer nada con esto En la caja fuerte No hay número En la caja fuerte Que yo sepa No hay número Y se ve un diez Venga Vamos a probar eso Y lo dejamos A ver Está aquí la estatua Que Con la estatua La estatua No va a coger ni un giro Porque Es muy Es muy activa Aquí hay algo Se apunta que la estatua Esto se mueve La sensación que nos están preparando Aquí no hay número Son giro O sea A ver Una a la izquierda Y luego cinco No, es al revés Fíjate Mira Uno a la izquierda No, la beta No tiene número Tampoco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Es por giro Es por giro Y eso no es A ver, diez Cada vez que se oye eso Es porque se mueve la estatua Vale, podemos dejarlo aquí ¿Vale? Nos hemos quedado un poquito aquí Bien Más o menos estamos a otra la pista Al final lo conseguiré No te preocupes Crowell Y el juego está churísimo Y mola muchísimo El tema de eso ¿Vale? Díganme